Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine. Yo soy Milo y me acompaña Dere. ¿Cómo estás Dere? Bien, bien. Acá, no sé, de vacaciones todavía, siguiendo todas las novedades internacionales, que estamos en un momento picante, es más para la posteridad que capaz, quien sabe cuando termine todo esto, diría que estamos frente al inicio de la quinta guerra mundial, porque vieron que hay gente que dice que la guerra fría fue la tercera, y para mí la cuarta fue, digamos, el mundial 86, 90 y después 2014, la Argentina Alemania. Así que esta sería la quinta. Pará, no dan los cálculos, sería la sexta, entonces. No, ¿cómo? Y sí, sí, dijiste, guerra fría, tercera, mundial 86, cuarta, pozo mundial 2014, quinta. No, 86, 90 y 2014, todo parte de una gran guerra entre Argentina y Alemania. Ah, ok, es un periodo de guerra. Sí, 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 exacto. Ok, ok, ahí va. Bueno, también tenemos a Bache. ¿Cómo estás, Bache? ¿Todo bien? Eh, no, un poco preocupado por Chuche Helvon, que se está cagando de frío. Pero, bien, bien. Arranca la primavera y vuelve allá arriba, ¿no? En el hemisferio norte, ¿o cómo funciona? ¿Sabés que no sé? Claro. Y viendo una de las películas que vamos a hablar hoy, también me surgió una duda. ¿De qué depende que el semáforo, el manubrio, esté de un lado o del otro? De los ingleses, 100%. Sí, claro. Como todos los países que... Para, ¿en Japón no están bien al revés? Sí, es verdad. Sí, sí. Pero eso no sé por qué es. Que nos diga el Tommy Pales en comentarios. Porque después todo lo más son países tipo el Commonwealth, me parece, lo más. Sí, la verdad que me mataste. Acá en América no hay ningún país que haga eso, ¿no? En la Guayana, capaz. ¿Viste? Son raros esos. ¿Alguien tiene algún familiar que haya ido a algún lugar similar a esos? No, no. Para mí no existen. Yo no conozco a nadie que haya pisado ni cerca, tipo, ni el primo de un amigo de un tío. Que falleció, no hay nada. Si Paraguay no existe, menos Guyana, Surinam, dices. Ah, Surinam, la otra. No me acordaba cómo se llama. ¿No son tres? Sí. Guayana, Surinam y... Y la Guayana francesa. Y la Guayana francesa. Ah. Que igual, la inglesa es la más fantasma de todos. Porque vos, en la holandesa, que Surinam tenés ahí a todos los holandeses negros, la selección holandesa, son de Surinam. Y después, en la francesa había un par, no me acuerdo, en Molouda, creo que era ahí. Pero, no, el de la inglesa no existe. 100% no existe. Che, ¿habrán películas de alguno de estos tres países? Me interesa mucho. ¿Se dicen países o son colonias? Países, ¿no? Medio raro. Son países. Igual no tienen selección en la celebratoria de Sudamérica, así que no sé si considerarlos como países. Claro. Pero... ¿Me interesa ver algo que salga de ahí? Música, película, lo que sea. Mal, mal. Abrimos la... Abrimos ahí a que alguien busque algo y nos tire por comentarios si existe algo. Claro. Sí. Yo no quiero hacerle esperar mucho más a nuestro invitado, que... Como estábamos preocupados, por su seguridad, lo trajimos acá. A ver, preséntalo, Milo. Me acabas de tirar la pelota, una pelota de piedra. No me pasas a tirar la concha de tu madre. Bueno, nuestro invitado del día de la fecha nació en Mahach... Mahach... Uy, pará. Mahach... Que es la capital de la República Rusa del Daguestán. Tiene... ¿Cuántos años tiene? ¿18 años? 19. 19 años. Según Google, pelea, conduce, bebe, fuma y entrena. Y no sé, Bache, seguí vos ahora, por favor. Bueno, no. Estamos con Javula. La revolución de internet. A ver, decinos algo, Javula. Hello, everybody. Today, my NFT drop. Go, go, go. Play. Ah. Tch. Tch. Está muy esquizofrénico. Yo no puedo. Yo no puedo. Qué capos, abuela. Fuertes declaraciones. Me emociona hasta la lágrima. Sí, sí. Y bueno, vamos a estar hablando de cine con él. Me parece muy bien. ¿Vas a acordar al pibe este que fue a Susana? Que decía, sí, señora. Siento que ese fue tipo nuestro Javula americano. Claro. Y luego al ojo también es tal que Bolsonaro pensó a ver un nene. ¿Cómo era? Nabo, crianza. ¿Cómo era? Es un hombre que era un nene. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, Dios. Bueno. ¿Podemos ir al tema que nos compete el día de la fecha, por favor? Claro. ¿Pero cuál es el tema de hoy? ¿Hay un hilo conductor o...? Sí, yo diría que son estrenos que ya son viejos, pero lo podemos caretear como película de 2021, que el torren llegó muy tarde, entonces lo terminamos viendo después de que hicimos el top anual, pero que las queríamos saber porque nos gustaron mucho. Sí, yo la que elegí para traer hoy la vi exactamente el día siguiente en el que grabamos la segunda parte de los top. Ah, mirá, ok. Que también fue la primera. Que fue una referencia muy exacta. Bueno, entonces, cada uno trajo una película de 2021 que cumple las características que mencionó Dere, ¿y alguno quiere arrancar con su película? O sea, la mía siento que es la que más va a dar para hablar porque todo el mundo habló de esa. Sí, sí, sí. Así que la pedimos dejar para el final. Me parece bien. La mía es la mejor. Pero bueno, no sé. Bueno, yo arranco con esta que primero hago menciones sonoríficas. Que vi, me gustaron mucho Un Héroe, la nueva de Agar Faradi, que en algún momento me gustaría hablarla en un futuro, porque el cine iraní parece ser que ahora se puso de moda ante el público faquense. Y también The Lost Doda, la película de Maggie Gyllenhaal. El juego. Que protagoniza... Uy, ¿cómo se llama la protagonista? Sí, la de The Pip Show. Exactamente eso iba a decir. La mejor actriz del mundo, simplemente por el hecho de estar en The Pip Show y, bueno, después actuaba muy bien. Olivia Colman se llama. Ahí va, exactamente. La mejor actriz del planeta. La vi en The Favourite, la de Cosa, la de Diego. Sí, esa mira, la vi en el cine 8K, 4D, etc. Tremendo. Y que también estuvo en El Padre, la de Anthony Hopkins, que estuvo en nominar a los Oscars, que se llevó premios, etc. Es verdad, leemos algo de acá. Sí, sí. Y, nada, esa, película en esa también. Y, por último, ah no, Orsi. No, ninguna más. Pues creo que ya hablé de las otras. En su momento sí que voy directamente al grano. Pará, pará, che, perdón que te interrumpa, pero ¿cuántos son los Oscars? Me acordé que los tenía que preguntar y me olvidé. Fines de marzo, me parece. Me parece. Ah, ok. Hay que ir armando algo, ¿no? Para eso. Sí, capaz podemos hablar de películas que no fueron nominadas. En vez de ver 48 puntos. Además, el mismo día de los Oscars son los Pereza Awards, que tienen una selección bastante interesante. Así que, capaz que, en vez de ser los Oscars, seguimos los Pereza Awards, haciéndonos los locos. Dale, lo charlamos entonces. Antes de arrancar, hago un paréntesis más. El último de mi parte. Sí. Es que estaba cebado con Lucio Fulci, por el último episodio. Sí. Y vi un peliculón, un giallo, es giallo. No sé bien cómo se pronuncia. Sí. Que se llama, perdón, no torturen al pato Donald. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Por qué? Es así, googleámelo ahora y te lo muestro. A ver. Y encima el póster es hermoso. No torturen al pato Donald. Uy, no, increíble esto. ¿De dónde lo sacaste, bache? Eh, Lucio Fulci. Es como una... En coso es, eh, non si se vicia un paperino. En inglés es... Un paperino. Don't torture a duckling. Y en español, no se tortura un pato Donald. Sí, sí, sí. Todo el traductor en nosotros. Una vez. Claro, claro. Es increíble el nombre. Yo lo vi por el nombre. Y es genial. Es onda... Tiene mucha sexualidad con pibitos. Eso es lo único que voy a decir. No. ¿Sería muy cancelable ahora? Sí, la verdad que sí. Pero... ¿Pero con razón o...? Sí, sí. Hay pibitos fumando. Está muy bueno. ¿Qué pensará Javier al respecto, no? ¿Qué? Claro. Bueno, igual para... La traducción posta es Angustia de Silencio. Sí, nada que ver. La otra suena medio falopa, pero la banco más que Angustia de Silencio. Sí. Menos genérico. Véanla, es un peliculón. ¿Sabés que el otro día me junté con un amigo que es así muy fanático del cine medio barato italiano? Y vimos un poco de una película que vos más recomendabas mucho. Oye, está Milano, Calibre, Nueva. Peliculón. Sí. El mejor final de la historia de la humanidad. Bueno, no llegamos al final, sinceramente. Pero al principio está muy bueno. Que me dijo que es de un subgénero ahí medio extraño. Polichés, que una cosa así, ¿no? Que son... Unida. Que son como estos policiales clase B con mucho tiro, droga y minas en bolas. No sabía. Sí, no, después le pregunto a vos mejor. El final tiene mucho que ver con el bueno, el malo y el feo. Y tengo algo para decir más sobre algo que los vincula y una película que vamos a hablar más adelante. ¿A quién les vincula? Tiene algo ahí en común con esas tres películas. Ah, ok, ok. Flasheé cualquiera. Entendí que nos vinculaba Derry a mí. No, no, no. Digo, ¿cómo? Ok, ok. Bueno, sigamos. Bueno, después del paréntesis introduzco la película. Que se llama Lutsu o Luzu. O Lutsu, como la pizza, como diría Molero. Para ustedes, ¿cómo le dicen a la pizza? Pizza, con muchas Z. A ver, ¿verdad? Yo no sé, como que depende del día. Pero puedo tirar pizza con S, pizza o un pizza inclusive, si me agarran medio descuidado. Yo le digo pizza, como C y S, pero bueno. Quedamos así. Ah, sí, Luzu. Que, yo voy a ser sincero, esta película no sabía que existía hasta que de nada veo el póster medio colorido. Y digo, Luzu, ¿qué carajo será Luzu? ¿Qué idioma es? ¿Qué no sé qué? Entro, película maltesa. Y yo cuando veo una película de un país así injunable, como Zorinam, como decíamos antes, me interesa, ya me sirve. Y nada, me puse a verla y me pareció un peliculón sobre todo porque me hizo conocer mucho de la cultura maltesa. Que, bueno, para empezar, ¿qué es el Luzu? Es un barco que usaban o usan los pescadores ahí en Malta, que es el mejor barco. ¿Dónde queda Malta? Mira, es una isla ahí, ponle que te diga, entre Italia, África y España, ponle, pero más cerca de Italia. ¿Viste la botita de Italia? Está como en la parte donde estaría el dedo gordo, más abajo. Claro. Que esos barcos, los Luzu, son los mejores barcos de la historia. ¿Vieron? Tienen, es como si fuese un pez, todo pintado así, muy colorido y con unos ojos al costado, que es muy genial. Sí, sí, de eso hablémoslo después al final, porque es una escena clave, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué salen estas risas, la vi hace un tiempo y no me acuerdo. Hay una escena del final que es clave con todos los planos que hacen los ojos de los barquitos. Ok. Después la hablamos cuando llegue el final, si querés, pero te la vas a acordar. Dale, dale. Bueno, resulta que en esta película vemos a un pescador que es bien pescador, es que escuela, ¿no? Va y con lo que tiene, pesca lo que hay. Si de casualidad termina pescando un pez espada, que por cuestiones ambientalistas está prohibido de pescar, el tipo lo beba el agua. Así muy, muy noble. A pesar de su nobleza tiene un gran problema, o más de un gran problema. Uno es que el barquito se le está cayendo a pedazos. Y el segundo, y el más grave y el más interesante, es que tiene un hijo con algún tipo de problema de crecimiento que no se llega a saber muy bien qué es. Pero eso, tiene un problema de crecimiento. Y bueno, la madre, el hijo, que es la esposa protagonista, está medio como ya desesperada. Y él como que tiene una postura medio, no sé si decirla tibia, pero le dicen, viste, ahora para comprar el alimento especial de este pie, para que suba de peso y que sea una persona normal, tenés que te ganarás más guita. Y para eso tenés que meterte a la obra de acá, tal cosa. Y básicamente, nada, dejar su tradición de pescador así a la hija escuela. Y él dice que nada, que bajo ningún punto de vista se vendería así. Pero ¿qué pasa? Va pasando el tiempo y termina habiéndose esforzado, básicamente, a, de a poquito, ir vendiéndose e ir abandonando todo el sistema tradicional de pesca maltesa para ir cada vez más, o sea, pasando primero por meterse en una especie de red ilegal de pesca, donde, por ejemplo, esto, levantaban los peces de espada, le boicoteaban todos los barcos a los otros pescadores, a los amigos toda la vida del protagonista, e inclusive termina, que bueno, spoiler pequeño, pero grande. Pará, pero decís, hasta acá la peli, vayan a verla, y ahora sí contar spoiler, porque la contás toda, si no. Y bueno, pero mirá, yo la vendo entera y después la gente la... o no, no sé. Pero bueno, básicamente, el loco termina laburando de forma directa para la Unión Europea, en un pacto que tiene la Unión Europea para proteger la fauna marina, de, bueno, vos no pescás y nosotros te pagamos, básicamente. Que eso, ya acá me pongo... bueno, la película tiene muchas aristas, primero. Bueno, la cuestión ética, la transformación ética, o el debate que tiene ahí el personaje en cuanto a lo que es la moral maltesa tradicional que él tiene, y cómo choca con la moral que, por ejemplo, tiene la esposa, o la moral que tiene, digamos, esta nueva gente que domina a Malta, que es la más internacional, y después tiene toda la cuestión cultural, que es muy interesante. Porque está todo el tiempo tocando temas de lo tradicional maltes con, digamos, lo europeo, lo internacional, y esto se ve muy, muy claro en toda la transformación de un pescador que habla en maltes, justamente, que es un dialecto que, si no me equivoco, debe ser muy parecido al italiano del sur. No sé, capaz de tener alguna influencia también del norte de África. Y cómo, con el paso del tiempo en la película, el loco empieza a hablar en inglés. Básicamente que es un idioma que también se habla bastante en Malta, es el segundo idioma. Bueno, pues fue en colonia inglesa en su momento, y por eso de hecho tiene el volante a la derecha, como decía el bache antes. Y después, por ejemplo, deja de manejar un barquito ahí a puro pulmón para pasar a manejar una camioneta. Empieza ahí a manejar euros a lo loco. Y esto, así de simple vista, podría parecer nada, simplemente, o no simplemente, pero podría parecer un conflicto esto de la globalización, etc. Pero yo creo que se resignifica mucho cuando vemos que Malta estuvo, hasta hace muy poco, en el proceso de incluirse a la Unión Europea y que hubo un choque cultural muy grande, porque por un lado eso, la Unión Europea exigía muchas cosas, como todos estos organismos internacionales que iban en contra de los ideales locales. Pero a su vez, digamos que Malta necesitaba, sí o sí, incluirse en algo más grande, porque no era un país autosustentable, básicamente. Que yo creo que ahí, eso se puede ver bastante reflejado en este hijo, digamos, que no puede ni, como que no puede crecer, básicamente. Es como si Malta tampoco pudiese crecer si no estuviese alimentado afuera. Y también se plantea en una postura que yo abongo mucho, que es la de romper con la comodidad. Que en un momento le tiran una frase al personaje, que creo que la tengo ahí, medio transcripta. Que es básicamente, con peso de antes puede crecer si sale la pecera. Que es interesante, eso como que lo muestran simplemente en el hecho del protagonista saliendo de la ida por primera vez. Pero significa, digamos, salir de la comodidad, que por ejemplo, el protagonista le requiere mucho a su esposa. Cuando están necesitando guita, el loco, eso, se pone a, no sé, a romper con un montón de cosas que él ha establecido con sus códigos. Y mientras hay que su esposa, por ejemplo, se va a pedirle plata a su vieja, que es ahí la típica suegra, hija de puta, que detestás. Y vos lo ves esto, el protagonista, como recontra sacado, diciendo, esta tipa es una tibia, que necesita guita y vuelve para su casa. Y encima eso, la familia del esposo, la familia bastante bien. Y él siempre fue un tipo como, su viejo era pescador, y su abuelo, y su bisabuelo, en todos pescadores. Era más de una clase, nada, trabajadora. No sé, ¿ustedes la vieron? ¿Qué les pareció? No, no, yo no la vi. No, juega. Sí, sí, la vi y me re gustó. Siento que están bien marcados este tema de los dilemas, porque justamente un dilema es tal, porque tiene un montón de aristas y nada, hay cosas muy complejas. Y para mí, como uno de los descatalizadores, o sea, no sé cómo decirlo, desembocantes, bueno, no importa, desencadenantes, ahí está. No me salía. Bueno, uno de los desencadenantes del dilema del chabón es cuando, o sea, que vos lo mencionaste, que es este momento en el que tiran el pez al agua, que pescan un pescado que no se podía pescar. Y el pescado, o sea, entre que están discutiendo ellos, che, ¿qué hacemos? Se muere. Y lo tiran al agua. Y siento que esa acción, como que a mí me lleva a pensar, tipo, che, pero es al pedo, el pez ya está muerto. Tipo, es inútil. Este tema de ver como medio el matiz del desperdicio del tema de la burocracia, terminan de hacerle click al chabón en que, bueno, tampoco el camino legal es lo mejor. O sea, como que seguir todo al pie de la letra no me está llevando a un buen puerto, al menos con mi familia. Y todo este tema de la presión también, o sea, está muy bueno ver en pantalla la parte de la presión de ser una masculinidad y cómo tenés que ser la cabeza de la casa. Pero eso no se habla mucho en, no sé, los feminismos, por ejemplo, que siempre se reivindica el lugar de la mujer, que me parece perfecto, pero también es un re tema con la imposición de los roles a los varones. Y siento que esta peli retrata bastante bien esto de, bueno, ok, tengo toda la presión de ser, o sea, igual no decir toda la presión porque justo en este la mujer también trabaja y tiene como que rebuscárselas con laburos de mierda. Pero, nada, todo ese tema de la vida adulta, la paternidad, insertarse al mundo laboral y que no hay final feliz porque, o sea, la vida no es un, bueno, esto está bien, está mal, estoy feliz, estoy triste, sino que es como, bueno, es un nuevo momento en el que tengo nuevas, no sé, herramientas y tengo que ver qué hago con eso. O sea, no sé si hay algo, alguna conclusión muy cerrada, pero sí, me quedé con esa idea de cómo balancear entre la pasión o entre la tradición y lo que uno quiere y toda esta imposición de vida adulta. Porque, nada, por un lado esto como que me cerraba, me cerraba un montón de cosas, pero a la vez también me quedaba haciendo ruido el tema de que este discurso de, bueno, che, tenés que sentar cabeza en algún momento, es también como lo que permite la funcionalidad, ¿no? Como que medio te obliga a insertarte y ser funcional a todo un sistema. Y es lo que tiene que ser, pero, nada, obvio que no es un, como decía antes, un final feliz, tipo ideal. Es una situación en la que están muchas personas y solamente eso. Sí, total. Así que me quedé pensando en un montón de cosas. Posta tiene cosas muy, muy piores y muy humanas y complejas, por ende, porque no es que vos podés decir, tipo, ah, listo, esto ya está cocinado acá. No, tipo, ninguna decisión, eso es lo que está bueno, que se nota que ninguna decisión es fácil para ningún personaje de la película. Eso que decías de la hija volviendo a la casa materna, a mí no me pareció algo cómodo, sino que siento que a su forma también habrá sido un bajón tener que volver a pedirle a la madre y confirmarle todos los miedos que tenía esta vieja de mierda. Que también si los tenía es por algo, porque tenía razón, su hijo no estaba comiendo bien y no crecía. Entonces es como, o sea, todos son personas muy complejas. Sí, no, ahora, es que inclusive, o sea, yo lo dije más de una postura de la que tenemos. que tenía el protagonista, pero que inclusive, de vuelta, termina de chocar porque, no sé, pensando también en términos como macro, básicamente él termina, él termina replicando mucho esta actitud de venderse o abandonar, cierto, lo que él había logrado. Ellos, no sé, o tanto su pareja o su trabajo, como que ambos en medio del mismo proceso de venderse. O es que tampoco creo que sea tan fácil como decir que se vendieron. Claro, es que yo vuelvo a eso, a la escena de cuando tiran el pez, claro, yo vuelvo a la escena de cuando tiran el pez, que es como una imposición de un límite que se siente absurda. Y ahí como que una persona que, no sé, se consideraría correcta o no sé cómo describirlo, diría, bueno, está bien, es lo que tiene que pasar, porque si no, todos se van a aprovechar de pescar y, uy, después te dicen, ay, lo pesqué sin querer y hacen más plata. Y es tipo, ok, lo entiendo. Pero también en esa imposición del límite y la percepción del ciudadano para con la ley y que lo perciba de manera absurda, ahí también es como un espacio para que se desarrolle la ilegalidad. Porque cuando un ciudadano ya deja de creer en el valor o no tiene confianza en el sistema de leyes, se producen estos baches legales, estos vacíos, en los que después tienes a toda una red de pesca ilegal. ¿Y por qué? ¿Y por qué no funciona esta forma de ley? Y ahí te hacen sus explicaciones y de alguna forma lo justificarán. Pero siento que en este mismo acto, que marca un límite y que tiene que ser funcional para que podamos vivir en sociedad, también se da la puerta de entrada a la ilegalidad. Es como un proceso contradictorio o contrario. Pero nada, para mí como que esa escena era muy clave para disparar todo lo que se viene después. Sí, como que ahí aparece el protagonista como por primera vez en su vida básicamente, poniendo, como que entrando en crisis de fe con estos valores, que es una crisis que termina llevando al cambio. Que también eso me parece súper interesante, como que la película está todo el tiempo planteando si es posible o no el cambio, porque si en este protagonista cambia en su forma de accionar, como que todo el tiempo tenemos la duda de cuánto cambió, cuánto no. Porque te das cuenta del sufrimiento interno del protagonista todo el tiempo. Y eso también me parece bárbaro. Como esta, no sé, a mí la película encima se me pasó volando, porque tiene esto medio de los afdí de todo el tiempo, como se va cada vez ensuciando más todo, y vuelves al tipo como que está viendo para dónde salir y se sigue metiendo cada vez más y más abajo. Y nada, es como muy desesperante todo. Sí, sí, es verdad. Yo te quiero contar que pensé que íbamos a grabar la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo le pifié y no era la semana pasada? Era hoy. Entonces me levanté, porque sabía que no llegaba en la semana a verla, y me levanté un sábado a las 7 de la mañana para verla. No. Porque después tenía que ir a limpiar y hacer cosas. Sí, pasa, mira. Yo estaba en la casa de mi novio, así que... Sí, sí, me levanté a las 7 y después le digo, chicos, hoy la vamos, y me dicen, no, no, hoy no era. Y yo tenía la concha de su madre, el pedo me levanté. Pero bueno, valió la pena. Estaba que decir que valió la pena, así que recomiendo. Sí, también está el tema este de... El oficio en contra de las grandes empresas, ¿viste? Porque el tema de la pesca, de los grupos chiquitos de pescadores, contra, no sé, un barco pesquero, ponele, se gana muy fácilmente para el lado de la empresa. Y también está en juego la pérdida de los valores familiares, todo, todo. Y la familia, ¿viste? Que dice que el barco es del bisabuelo, más o menos. Sí. Que tiene como 100 años. Y explico, por si no lo saben. Lo del pescado que lo devuelven es un tema de que tiene que dejar que crezcan y que se reproduzcan. Y eso tiene todo como un ciclo. Bueno, ya saben cómo funcionan los bichos. No, pero yo me refería a lo otro, ¿eh? ¿Qué cosa? Me refería a que cuando... O sea, yo estoy en un catálogo de lo que pueden pescar y de lo que no. Ah, sí, sí, sí. Hay ciertas especies que no se pueden pescar, por eso cuando las pescan, aunque estén ya listas para comer, o si se te muere, lo tenés que tirar al mar. No te lo pueden recibir ni en pedo. Por eso él llama y pregunta, tipo, che, lo tengo acá, ya se murió, es al pedo que lo devuelva. Dicen, no, déjalo. Tipo, no es por crecimiento, es por especie. Sí, pero es por eso que te digo. Bueno, y... Sí, también hay como todo un desarrollo en el que hay un paralelismo entre el tipo y el bebé de no tener para comer y después el tipo se está haciendo unos huevos y mientras está comiendo eso tira unos mensajes y al otro día van al médico y le dicen que mejoró en el peso y que el desarrollo está mucho mejor y que en esa etapa, a esa etapa se le dice la explosión y es como que ahí hay un nuevo vínculo que se crea del tipo que pasa toda la película como muy callado y tiene que aprender a hablarle al hijo como para conectar y hacer un vínculo y que capaz en el pasado ese vínculo estaba en el trabajo y ahora lo tiene que hacer pero por una cuestión de, no sé, vínculo de afectividad, contarle cosas, hablarle. Sí, también como decía Milo de un cambio generacional tal vez de tema de sentimientos y cosas de esas. Sí, a mí eso lo que me dejó pensando fue que el chabón la vivió y lo que le transmite al hijo ahora es una historia. Como qué clase de futuro le queda, ¿no? A las generaciones que siguen, tipo, ¿va a ser una generación de historias contadas? ¿O por dónde va a estar la acción? Tipo, ¿de qué van a ser protagonistas? Porque, no sé, o sea, yo soy media pesimista con toda la idea de futuro, pero historias como las del chabón, la realidad te demuestra que no tienen mucho lugar o que si lo tienen tenés que ser medio un privilegiado para poder mantenerte y después, tipo, seguir con tu barquito o tenés que jugártela y priorizar otras cosas o tenés que, nada, transmitírselo a tu hijo con historias. Entonces, no sé, yo me quedé pensando con eso de qué significa que ahora el hijo le cuente esa historia del barco. Tipo, medio triste. Sí, sí, porque el oficio este de pescador a esta altura 2021 ya parece como una jipeada, un tema de ir y hablar sobre lo romántico que es ir a pescar y todo esto. Es como que si un oficio no te da de comer pasa a ser otra cosa, no sé. Claro, igual le tengo pensamientos y sentimientos encontrados. ¿Por qué es lo menos hippie del mundo en el sentido de que cualquier hippie de ahora te dice que pescar está mal y que además es un oficio que te da de comer? Entonces me quedé... Sí, además eso lo de... en qué posición se pondrían los hippies viéndolas. También me parece que en su momento se puede plantear un poco esto de cómo la opinión popular es pegarle a estos tipos porque pescan y matan peces cuando en realidad vemos que hay toda una tramoya mucho más grande que son los verdaderos culpables como que, qué sé yo, a un pescador que hace lo que hace para tener la guita suficiente para ayudar a la familia o lo que sea. es muy caladura, muy palermitano ir a agitársela por eso, porque matan peces cuando tenés a los grandes asesinos de cualquier cosa que hay en el agua que reandran en camionetas por la ciudad y que manejan ahí euro a full. Claro, sí, sí. Ahora sí podemos hablar de la escena. Total, esa es la escena. A ver, no entiendo cómo, no te lo acordás. O sea, cuando va el depósito y están todos los barquitos ahí, va el depósito al lugar. Sí. Pero no me acuerdo los ojos. Bueno, pero ponemos en contexto. El chabón decide vender a Zulusu que según este arreglo para incentivar a los pescadores de la ciudad le daban mucha plata que es 7000 euros lo cual acá equivale como a un millón de pesos más o menos. Más, 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 menos. Lo cual no sé si es mucha plata o muy poca plata. Para mí debe ser mucha pero siento que esos barquitos valen igual. Si tienes a cualquier auto de Morundanga que te sale un palo... Claro, hay que ver cuando sale una lancha acá, por ejemplo. Claro, sí, es verdad, es verdad. Pero sí. Pero bueno, cuando finalmente se decide a venderlo que siento que es una de las escenas más fuertes de toda la peli va a ser el trámite bueno, el trámite, el trato a un depósito hay un lugar de chatarra básicamente y es como todo un paisaje marrón horrendo y él va llegando con su barquito recién pintado que se lo pintó el tío, creo que era todo así celestito, amarillo vibrante, hermoso y está yendo básicamente ¡Ay no! ¡Qué terrible lo del pie del nene! No tenés corazón o tenés demasiado corazón no sé complicado pero bueno va a ser el trato y se ve en un plano buenísimo que está de fondo porque esto es así el barco tiene como un triangulito o sea si vos lo mirás de frente es como la cara de Phineas ¿vieron Phineas y Ferb? si vos lo ves de frente es como un triángulo muy extraño con ojos al costado y con ese plano del barco así de fondo con los ojos mirando directo a cámara se estrechan las manos el de la Unión Europea y el pescador nuestro protagonista y ahí ya cierran el trato y ves como se van llevando el barquito y mientras el tipo está como en todo este contexto empiezan a ser planos de los ojos de los lusos y son ojos muy ¿cómo lo describiría? Sí, son muy tristes pero muy interpelantes total tipo si vos lo ves te contagia la depresión corte yo siento que esto es igual es un extremo ya pero si vos lo ves Alberto Fernández más de 30 segundos a los ojos te produce lo mismo que ver a un luso claro que ver a un luso tipo 2 segundos tienen como un poder similar pero bueno y después de este plano terrible que te desgarra el alma de todos los barquitos ahí que que fueron abandonados por sus sueños y sus dueños se escucha un ruido de madera crujiendo corte el que hace no sé cómo se dice el achatarrador no sé alguna máquina con mucha fuerza que lo destruyó y se ve a nuestro protagonista caminando y yo creo que tenía una mirada inmutable corte estaba muy serio y yo creo que eso es parte de que uno tiene que intentar convencerse para poder tomar una decisión porque no es que el chabón no lo vemos al menos en cámara pero sí sentimos como todo su dilema sin embargo en esta escena de cuando deja a Marquito estaba como bastante la nada misma y nada con estos ruidos de madera crujiéndose es como que se rompe se rompe algo dentro del tipo también cuando se rompe ahí este barco en ese momento exacto podemos ver cómo se rompe su corazón básicamente pero sí terrible no, no fue unos peores dos minutos de mi vida más o menos muy buenas muy logradas Hagula que te pareció claro, claro ay Dios aquí llegamos aquí llegamos yo solo quiero agregar una cosa a lo de Hagula sí voy a citar a un sabio argentino porque un amigo es una luzu una luzu brillando en la escuridada brillando en la escuridada y no acuerdo cómo se dice siempre serás mi amigo no importa nada muy buena peli me gustó me gustó una bocha vamos a ir más al cine de maltesis y el de Zorinama ahora sí, total hay que incursionar ahí yo pensé que era de iglesia por eso no entendía que hablaban en inglés ahora se explica todo claro yo también pensé que era de un país medio raro en ningún momento me di cuenta que era de Malta bueno, pero Malta es un país muy raro o sea, de hecho no, para qué dije creo que dije lo contrario de lo que estaba pensando yo pensé que era de un país muy raro sí es verdad lo redacté mal Malta es un país muy raro no tenía ninguna información sobre su existencia hasta ahora pero pensé que era de otro no sé de un país no europeo sí, no sé algo extraño algo medio bueno, Grecia está ahí en Europa pero no sé algo ahí medio border no sé a mí me flashea mucho esto la existencia con micropaíses en Europa que he hecho creo que le hice microestados habría que ver si hay una película ahí o de San Marín o de no sé claro encima hay todo un conflicto de nacionalidad en todos esos países corte Europa Asia la parte de ahí Medio Oriente que no entendemos acá porque no se entiende todo el tema con la pertenencia y eso nosotros tenemos países muy fijos como que es un flash a ver cómo está todos los países tienen algún movimiento independista adentro y nosotros acá total eso o sea me resuena mucho con todo este quilombo que hay ahora con Ucrania y Rusia que para leer un poquito a ver qué pasaba dije bueno ok a ver qué onda y no entiendo un pingo o sea me cuesta mucho captar la magnitud de todo este quilombo de nacionalidades corte uno que cree que pertenece a tal lado otro que se siente de otro uno que apoya a tal siendo de otro lado es tipo una realidad completamente distinta sí es como es como que Uruguay se independice de Argentina cualquiera ¿qué les pasa no? cualquiera sería rarísimo eso che Datazo que seguro lo ubicaban pero el director y el protagonista creo que también de otros probablemente pero primer laburo un gran primer laburo y capaz es la primera película de la historia de Malda te digo puede ser ¿no? pero sí uy nunca por el protagonista mal se embanga y va a salir otra peli sí sí va a salir otra peli en el 2022 que se llama ah no creo que está roto letterbox porque dice Untitled Project Icon y 2022 tipo o se llama así la peli lo cual es muy troll o está roto letterbox es muy buena esa yo sé una película le voy a poner eso el proyecto sin nombre o con nombre a confirmar sí inserte el título el tipo tenía como un aro muy raro no sé era porque como una perla pero la perla la tenía atrás del lado detrás de la oreja no sé sí pero bueno esto fue el USU 2021 ¿ibas a seguir? no no que se parecía al del meme ese el chat total el shiracha a ver sí total yo no me acordaba tan chado la mandíbula no tiene tanto no ojo no tiene tanto la carretilla de atrás pero de adelante es re es re chado también tiene como la parte de la frente esa mirada así medio hundida muy mediterránea ¿no? gran peli sí total total gran peli iluso avanzamos con la siguiente bache la querés presentar vos sí 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 no me acuerdo cómo se llama pero sí la peli se llama Boiling Point que si no me equivoco Boiling es hervir así que sería tipo el punto punto ebullición de ¿no? exacto exacto de ebullición y hay una película de Kitano de Takeshi Kitano que me gusta mucho aunque solo la vi una vez nada más ¿qué te pareció Jabola? pero ¿qué tiene esa película? pará 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 ¿qué tiene la película de Kitano? ah ok me perdí ese dato véanla bueno vamos a ver la historia de de este tipo ¿cómo se llama el actor? porque es el el actor se llama Stephen Graham y ya protagonizó anteriormente Boiling Point del 2019 del mismo director así que esta peli es el largometraje de un corto que se hizo dos años antes es el de It Is England ¿no? This Is England This Is England sí es ahora el skin card no sé yo acá lo busqué y vi que aparece en The Irishman Rocketman Venom Piratas del Caribe Bandas de Nueva York ¿verdad? Public Enemies Hellboy y están varias Garrich ahí está en las primeras No Borros está en Snatch ¿en varias de cuál? de Guy Ritchie el de Snatch y Lock, Stock and the Smoking Battles una de las mejores películas de la historia del cine sí, sí che del tipo este no tenía la cara no lo vi nunca y ahora veo que apareció en 20.000 pelis que ya vi increíble y creo que está en Hooligan también pero bueno mira puede ser bueno y es un cocinero que arranca la película hablando por teléfono creo que con la madre o con el hijo diciendo que se le complicó y que disculpe y no sé qué pero que le decía un feliz cumpleaños y lo importante de la película es que es un plano de secuencia de principio a fin obviamente no es un plano de secuencia de principio a fin porque hay momentos en los que es corta pero está muy bien hecho ¿no es todo un plano de secuencia? se lo muestra sí pero en realidad obviamente corta ok ok bueno el tipo está hablando ahí por teléfono y qué sé yo dice que te deja entrever como que no estuvo durmiendo mucho o creo que durmió en la casa de alguien o que se mudó hace poco una cosa así medio como bueno estoy en un quilombo te mando un saludo esto es el ortodico llega sí y llega y un quilombo así onda faltan hacer llenar papeles así como que faltan cosas en la cocina no sé y todo todo es un quilombo todo es un quilombo y y hay como un tema de gremial como que quieren que le suban la plata esta la la ayudante dice que que le estuvo cubriendo cubriendo la espalda pero que que no se puede hacer cargo de todo no sé qué y bueno y a medida que va pasando la película vamos a viendo todos los personajes que que integran la cocina y los mozos también lo que está muy bueno es que con una simple escena te muestra muy bien todo el momento que están viviendo estos personajes ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué le pareció? yo creo que encima está muy bueno que a los 5 minutos más o menos ya llegaste a conocer una banda de personajes de una forma bastante nada como no sé si profunda pero sabe muy bien cómo voy a ir presentando los personajes e inclusive los que van apareciendo más adelante como que sacás la ficha muy al toque yo solo quiero decir que la industria gastronómica te saca lo peor de vos punto es una verga es una verga es una verga sí además es muy bueno porque en toda la película está este pleno secuencia súper frenético de la cocina yendo uno con el otro qué sé yo y uno lo único que puede pensar es acá están todos marqueados o por lo menos algunos están marqueados porque si no no se puede hay mucha merca en las cocinas de buenos aires otra cosa que voy a decir hay mucha merca sí yo como era hay una frase que los cocineros sin acuerdo que otros son los los que hacen que los narcos se pueden hacer la casa y los que manejan ómnibus de larga distancia pues son laburas como que están todo el tiempo muy al palo inclusive muchos que que tienen horarios medio dado vuelta entonces como que es sin no sé no es verosímil que una persona se van que hay el trajín y sí sí me parece un gran rubro para elegir hacer una peli con temática plena secuencia porque es así tal cual tal cual se ve palo tras palo tras palo y encima tiene todo o sea el restaurante como locación además está buena pues es como muy alargado todo entonces fluye muy bien como que se va muy de una punta a la otra y está está muy bien tiene igual viste está bueno que tiene muchos subplots pero hay un par que son muy extraños me causó mucha gracia que igual está bueno el de la moza no recuerdo si era negra o de qué minoría sí sí era negra que es muy bueno como va a atender una mesa que antes le está atendiendo a una piba ahí aria y le cambia la cara al padre de familias va a real medio de toda la familia a toda la familia igual si pero el padre se va a la mierda total sí sí y tiene o eso medio subplot de que cae el amigo suyo que hay toda una cuestión medio de de medición de poronga pero que después va se va expandiendo y te das cuenta todo el telefondo de lo jugado que está el protagonista básicamente sí sí encima el protagonista tiene una cara de cagado a palos por la vida terrible mal tipo en cada chance que la cámara va un poquito más lenta y le ves la cara está tipo pidiendo por favor basta tipo no sé qué clase de persona tenés que ser para poder tener un ¿se acuerdan de este programa del cocinero que es un hijo de puta? ah sí siento que tenés que ser totalmente así un hijo de puta forro duro para bancarte o sea para tener la espalda de bancarte un negocio así con la cocina porque si sos un poquito blando o un poco dormido o un poco boludo te come te come la noche en el restaurante básicamente es un quilombo encima está muy bueno como dijimos antes de la ocasión esto porque hay hay muchos lugares en los que confluye mucha gente pero hay o sea el restaurante es uno de esos claves en los que va mucha gente con propósitos muy diferentes entonces está muy bueno ver cómo está el que le chupa un huevo el laburo que llega tarde la mina le está tomándose en serio su laburo porque nada le gusta lo que hace el tipo que se la rebusca como puede después el otro que le va a pedir casamiento a la novia el amigo que viene a ver qué onda si le cerrucha el piso o no la crítica que está ahí con su mundo tipo es es como todos en un ambiente muy muy microcírculos muy específicos entonces está muy bueno ahí como o sea si bien obvio que van a haber líneas argumentales raras es eso también la noche en ese lugar tipo es todo muy extraño tenés que ir a atender una mesa en la que vienen cinco minas que es en una mini despedida de soltera ponele vas a otra en la que tenés esto del casamiento vas a otra en la que tenés a un nazi y tenés que ir a todos siendo vos misma tipo lo único uniforme sos vos y tenés que ir con todas estas cosas raras atender igual entonces es está muy bueno sí y acompañando la noche el tipo tiene como una botellita que no muestra bien qué es pero que cada cinco minutos va y se pega un trago y bueno vayan y véanla spoiler y que después cuando se empieza a ver quilombo con una alergia todo concluye en que fue culpa del tipo por haber preparado la mezcla con no por haberle dicho a la piba nueva que use ese no sé como un vinagre me parece como una salsa tartaral una salsa especial de la casa algo así y ahí se pudre todo y se luego estás siempre borracho así que no es que encima está muy bueno eso porque vemos que antes fue una decisión que la tomó al pasar como tomó otras 15 decisiones en ese minuto sin embargo una cosa chiquita es así importante tipo ahí te das cuenta el peso que tiene ese ese rol que lo ocupa sí y hay el hay el el bachero que está siempre boludeada no sé qué y que en una dice voy a tirar la basura y se queda como 10 minutos boludeando con una piba y que la compañera que también labura de lo mismo como que los caga pedos eso es buenísimo la tipa llorando la desesperación y el otro estallándose es muy como siento que pasa mucho en estos trabajos que la gente no suele trabajar a lo que quiere que hay gente que como que igual se se convierte demasiado y hay gente que dice esto no me importa entonces como que se dan choques así muy durosos o personas muy distintas tienen actitudes muy opuestas que que eso lleva a que uno termine llorando y el otro escapándose que no acuerdo fue ahí a comprar algo me parece no acuerdo que había dicho pero inimputable después de llegar a una hora tarde encima y otra de estas escenitas que pasan que muestran al pasar es que a mí me gustó mucho es creo que es la mejor escena que primero lo caga en apego al ayudante de la de la panadera panadera que me era sí 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 que como que tiene tapado los brazos y como que con con la manga se ensucia todo qué sé yo y y a mí lo que me volvió loco es la reacción que tiene la mina ante la lo que le estaba pasando al tipo al tibito sí yo no entendí eso vos entendiste algo sí que se tapaba porque se hacía cortes mirá me lo reperdí claro yo imagínate no entendí eso y después vi todo el quilombo que se armó y dije qué no entendía nada ok listo tiene una reacción muy genuina la madre no sé si es la madre no vuelvo no no es la madre no no el tema es ese que tiene como una reacción como muy maternal pero total como que se queda ahí en el molde y no puede seguir es muy hermoso eso sí sí es verdad ahora la veo mucho mejor boludo tremenda sí sí yo dije fue o sea pensé que el tipo como que fue medio duro y lo consoló pero dije es una reacción un poco exagerada para consolarlo solo porque lo retaron por algo no había entendido nada perdí media peli dejate de joder ah y otra es como la hija del dueño que está como de gerente y que como que actúa como que no le importa nada y que a una le dice la concha de tu madre no sé qué y en una el ayudante del cocinero se la se la agita y le dice no te quiere nadie eso es una boluda boluda aplaudí esa parte aplaudí esa parte es el personaje de la hija del jefe sí sí no y la otra mira a mí me llevan a decir algo así y no no me recupero nunca más total no me recupero nunca más en la vida no boludo tremendo y bueno y tiene como muchas estas cosas de dinámicas y cosas muy buena muy buena la verdad sí otra más algo más que de esta peli sí háganle caso al bache véanla y también me dan sí no sé qué quiere decir nuestro invitado al respecto sí también me dan la de quitano a ver habula decime claro claro yo puedo te juro hago un esfuerzo para quedarme callada en estos segundos de esquizofrenia la faca al filo del borda tiene razón tiene razón habula con que seguimos y aprovecho para interrumpir para comentarles que tenemos un cafecito cafecito es una plataforma en la que pueden hacer su aporte de lo que crean que corresponde aportarnos y nos ayudan a crecer porque básicamente no estamos monetizados en ninguna plataforma así que nada dicho eso les comento que nos encuentran en cafecito.app barra al filo del cine ahora sí seguimos con el capítulo bueno ahora viene la peli que se estrenó y la que se habló mucho en twitter tanto que clarín hizo una nota diciendo tal peli la que causa furor en twitter pero después no la va a ver nadie a las salas o algo así no sé qué dijeron muy picante sí sí la picantearon fuerte que es licorice pizza de Paul Thomas Anderson del cual ya hablamos en una filmografía que hicimos antes repasando toda su carrera la cual concluimos en que está muy peor sí y se acuerdan que cuando estamos haciendo el programa vimos tipo reclamamos en vivo que nos entendemos que va a sacar una nueva película sí es verdad sí sí que es exactamente esto no era esta licorice pizza o sea por separado es regaliz viste el oro sus que comen que es el caramelito pero que es como un caramelito medio de gelatina de gomita que lo comen en los simpsons el oro sus que lo lleva Bart en el bolsillo creo no me acuerdo ay no bueno es una golosina el que es el palito rojo y blanco sí es el mismo ah mira sí sí pero licorice pizza era un lugar al que frecuentaba Paul Thomas Anderson es como decir no sé punto límite en la nube ponele o no sé el nombre de algún bar no sé no quiero decir nada guerrín que una peli se llama guerrín pero igual es una especie de tipo Natalia Natalia o no o sea es por LP no no existe claro pero no pero digo licorice pizza no es una forma de decir LP ¿qué quiere decir eso? LP los discos ah vos decís ah sí sí es verdad ¿no es por eso? o sea yo también he entendido eso pero por eso como Natalia Natalia N.M. licorice pizza es LP claro sí sí tenés razón me parece que donde era un bar y era tipo un lugar así claro tipo clave del crecimiento de Paul Thomas Anderson y donde consumía muchas muchas cosas pero como cuenta quien fue que una peli que contaba que que Paul Thomas Anderson consumía muchas cosas pero sí era un lugar de discos tenés razón sí conté todo mal qué vergüenza ahora me van a revocar el carnet de fan de Paul Thomas Anderson no puede ser pero sí sí ahí lo googleé y hay fotos de no sé blondie mucha gente en licorice pizza si googleenlo pongan licorice pizza place me parece bueno la vimos todos cuento un poco de qué va está ahí ubicada en el valle de San Fernando en los 70's y seguimos a la historia de dos dos personas una piba que labura de lo que encuentra en este caso arranca con con ayudante para sacar las fotos de los escenarios anuarios escolares y un pibe que es como un entusiasta gran sigue un entusiasta ahí está un emprendedor entusiasta que está terminando secundario que quiere quiere ser un actor o sea ya es actor es un gran gran actor también se encuentran y hay mucha química y después pasa la peli así que si no la vieron vayan a verla no estoy seguro si sigue en el cine pero tal vez sí me parece que sí está el torrento sí yo creo que sí debe seguir en el cine sí de hecho hace poco vi que esta era una de las películas igual nada es un dato medio irrelevante pero era creo que la cuarta película de Paul Thomas Anderson con más público en el cine así que la nota que la rin capaz que capaz igual es que las otras tampoco las fue a ver nadie pero si no me parece capaz la nota que la rin capaz que era la quinta que se estrenaba el pibe me parece que es como estos niños actores y creo que el chiste es que creció y es feo como el pibito de no 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 va por ahí me parece yo entendí sí que era eso y puede ser porque feo es como estos actores que crecen y ya no son nenes lindos y ser pecoso capaz no no está bueno para ustedes se ubican quién es el el actor posta sí no es el viste bache no sé ponerle de master que estaba philip seymour hoffman el actor este que también hizo un montón de pelis bueno es el hijo que viste que ese tipo era como re amigo de Paul Thomas Anderson y su fallecimiento fue durísimo y nada me pareció muy lindo que sea el protagonista de esta peli que encima la rompe la rompe toda acá pero nada fue un detalle muy lindo sí y también la piba es la de una banda que escuchan los jóvenes ahora me parece que está ahí con las hermanas con toda la flia sí la jaime son una genia no sé si dice jaime o jaime porque nunca lo dije en voz alta pero bandaza y es una genia muy lindo que esté literalmente toda la familia casteada para para esta peli yo no sabía la verdad de quiénes eran y cuando veo la película me quedo flasheado porque unas hermanas y la madre tienen un parecido que es muy muy genuino de familia digo entonces que no qué castazo que es esto como con unción para conseguir gente tan parecida es la de la foto que están las tres igual vestidas no quiero regalarme y preguntar qué foto pero qué foto que te lo diga jazgula no hay una foto que hay tres pibas mirando a la cámara y las tres están peinadas iguales vestidas iguales pero en esta peli pasa no no en internet por ahí ah puede ser entonces sí sí yo tengo una banda las tres juntas tienen muchas fotos juntas ah debe ser iba a decir algo y me olvidé bueno yo tengo que confesar como lo lo declara mi mi puntuación en Letterbox que sucumbí al al hype por esta peli objetivamente sé que no es un 5 estrellas pero yo lo siento como 5 estrellas le puse 5 estrellas yo salí del cine creo que ni siquiera salí del cine estaba sentada maravillada después de que estaban los créditos entro a Letterbox pum y me levanto de la bota qué payasa me encantó la peli boludo yo también le puse 5 5 de 10 terrible polonga no yo sucumbí me ganó boludo me compró fuerte esta peli o sea sé igual ojo tipo si la miro de vuelta sé que no es ya viéndolo en esa vez no es un objetivo 5 pero es un lo sentí 5 es que igual ojo pasa porque ahora que lo estoy pensando si no me equivoco vos eras extremante fanática de Punch Dranglog si no si clara si 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 la tenía en el top 4 y sos la única persona que le gustó ir en Vice claro teniendo en cuenta esas dos cosas me cierra que le haya gustado esta tanto pero si si no sé no sé si me estás bardeando pero por las dudas voy a decir que en este capítulo hablamos con el silencio así que eso dice mucho de todos nosotros así que antes de tirar la piedra por favor mirate la mano bueno gracias me parece bien pero como vas jabula como vas a dejar que te diga eso yo estaba hablando de cuando vos te fuiste un ratito y nos caemos ahí en silencio macho yo no sé de que hablabas vos perdona eh te iba a decir ah si que a mi me pasó cuando yo la febrero en cine encima ahí entonces como que dije ah que que divertido de todo que bien que le estoy pasando que lindo todo y evil coso no me sale el apellido es nadal que bien la estoy pasando eh nadal cualquiera bueno ese uno de esos dos iguales todos pero largo el de la raqueta eh y nada salgo de la peli y voy bueno también digo que se me hizo larga que me suele pasar con películas de Paul Thomas Anderson pero bueno eh y salgo y ya a los cinco segundos me gustó un poco menos de lo que me estaba gustando adentro y ya como estaba subiendo las escaleras para irme del cine eh dije fue como una frase ¿no? ¿eh? de ser te regalaste un poco ¿qué dije? Bachi vos lo escuchaste también porque te escuché reír no no yo me reí porque el enojo que que avanza con la distancia bueno después yo pensé que se había regalado como una frase ¿con qué frase? no no la voy a repetir no importa eso me estaba yendo y dije pará esta esta película no no me gustó eh la considero claramente una obra menor dentro de la filmografía de de Paul Thomas Anderson es una película que si vos me haces en 20 años cuando no en 15 cuando muera el Paul eh me decís ¿qué películas veo? yo trago la lista y esta no la pongo en un pedo ¿no? claro entendible no lo comparto pero sí para mí eh ¿cuánto dura? dos horas y media ¿cuarto? ¿puede ser? sí algo así dos horas y diez dos horas y diez es mucho para lo que quiere contar coincido yo no quería que termine nunca hermanos qué decirles estaba fascinada con cada cosa que se agregaba es que para mí pero bueno o sea la más interesante de la película creo yo es que agarra un montón de cosas del cine tradicional yankee sobre todo esta no guardo en gozo el término por este tipo de comedia que se vio mucho en los 50 60 70 escribo el comedy o algo así puede ser no sé decablas no yo tampoco ya arrancaste con las palabras yankee un tipo de comedia yankee muy particular que era la tipa de comedia yankee como esta cosa medio boludona tipo con ese tipa pelotudeo y terminan juntos pero siempre fue digamos todo esto con un formato muy cine clásico de A te lleva a B viste se pelean y después se perdonan y qué sé yo y esta película creo que está bueno que intenta digamos yendo del mismo punto A al punto Z pero en el medio pasa por todas cosas que que básicamente uno podría decir que le importa ¿no? un poco esto de empiezan acá y terminan acá y todo lo del medio es como para un Dego que no es que al menos en mi opinión no es que cambien la forma en que los personajes se relacionan y eso sí y algo más igual el punto de partida siento que ya es no valiente porque esto es chupar a la pija a Paul Thomas Anderson lo cual estoy dispuesta a hacer pero no es el punto ahora sino que siento que ya armar una historia con la diferencia de edad que tienen y teniendo en cuenta cómo es el público del 2021 no qué políticamente incorrecta Milo qué políticamente incorrecta que son Milo lo podemos charlar igual pero siento que ya el punto de partida si bien es lo que vos decís esto de una historia bastante genérica es algo es un dato a rescatar como mínimo con todo el quilombo que también se generó en no sé las críticas y las reviews y página 12 hablando de la diferencia de edad de Nicole Spixa tipo eso es algo igual yo te digo una cosa el sueño de todo Hollywood es cogerse un pibito sí te lo dije parece mentira pero sí es así ojalá que Fajula hable por encima y no se escuche lo que dijiste H lo voy a manifestar es verdad todas las historias que tratan el mismo tema están como súper faneadas sí fameadas fameadas dame otro ejemplo Lolita ah ok pibitos pensé que varones hablabas lo cual hubiera sido interesante y la otra la de como se llama Chalamet con el otro tipo Call Me By Your Name que es una porona esa pení no y esta no esta no esta no ni el pido estás comparando Call Me By Your Name con Nicole Spixa bache tipo retirate bache cada vez Call Me By Your Name al menos tiene escenas en Italia por favor no puedes comprar por lo menos tiene fruta claro ay los odio soy un asco no puedo creerlo pero volviendo al punto que iba a tener antes pero empecé a divagar demasiado yo creo que es una película que hubiese funcionado muy bien en una hora y media con menos pretensiones sí porque Paul Thomas Anderson quiere hacer algo simple a nivel argumental pero no puede no puede hacerlo con los pantalones puestos el loco necesita estar mostrando todo el tiempo que te puede hacer un traveling de 70.000 kilómetros en cámara lenta con música que encima hay eso los yanquis tienen fanatismo por los principios de los 70 que encima está respaldado porque toda la gente la critica que son boomers eran jóvenes en esa época entonces creen que era la mejor época fanatizan una época que suena por hombre porque los principios de los 70 es top peores momentos de la historia de la cultura pop y se la pasan abusando de eso con temas de bandas que están qué sé yo y que encima tenés a actores haciendo un poco lo mismo que que le noté a Tarantino en la última esto te hago referencia a la cultura pop para que la gente de mi edad y con los mismos intereses que yo me aplaudan que mis fanáticos que me van a aplaudir cualquier cosa que haga me aplaudan y todos los demás que la miren de afuera como toda una cuestión muy no para mí no es así yo creo que si sos un director que ya está seteado que ya es reconocido y no tiene que andar no sé innovando y podés tomarte un momento para enmarcar un periodo de tu vida que fue muy importante para vos y lo querés hacer desde un lugar de esto fue con lo que crecí y quiero hacerle ahí no sé si un homenaje pero ambientarlo en eso y lo podés hacer para mí que haga un traveling de 80.000 cuadras o lo que le salga de la polonga porque no tiene que andar no sé haciendo una peli increíble porque ya las hizo tipo ambos o sea los dos ejemplos que trajiste siento que son bastante similares por eso todos los lectores que hagan una sola buena película es que podés hagan videoclips sobre su infancia porque además en eso hay un punto interesante yo vengo que sos un director ya consagrado entres en cierta autocresencia de decir bueno voy a mostrar los momentos de la historia que de mi vida que a mí me me marcaron qué sé yo y creo que siempre la forma de hacer eso es justamente buscando la interpelación de la gente que la gente pueda llegar a conectar con tus momentos de la infancia que te hicieron ser lo que sos o que te gustaron lo que sea y yo creo que es imposible que alguien ser interpelado con un videoclip y eso es lo que me molesta mucho porque si vos me decías bueno pero no es sentirlo interpelado o sea por ejemplo yo no me crié con ningún elemento clave de lo que muestra en la peli en mi vida en mi vida me senté en una cama de agua por ejemplo no fue un boom cuando yo crecía pero la química cae entre los dos protagonistas y toda la forma en la que se desarrolla es una forma de interpelarme a mí que no pertenezco a esa época ni de cerca y para mí es tan pero más que logrado o sea yo me fui ilusionada con el amor tipo no sé salí tipo completamente extasiada por esa relación y cómo logran vincularse los protagonistas entre ellos y también con el entorno y toda esa idea del futuro es prometedor que después sabemos que se viene abajo para mi el personaje no sé el protagonista es clave igual el tema de lo que decís para mí es que justamente va la relación entre ellos me parece una relación bastante minimalista bastante justamente que se aleja de todo este de lo ostentoso del tecnicismo que termina teniendo porque después si bien yo hay muchas cosas de los personajes que no las compré pero para mí eso esta película a nivel idas y vueltas del tipo de relación que tienen ellos hubiese funcionado muy bien yo personalmente hubiese sacado más o menos la mitad de las cosas que no les suban para nada más allá de que bueno parece tal famoso o lo que sea o sea si fuese por mí yo te dejo un poquito el principio un poquito de Lully Cooper porque es gracioso pero igual ni siquiera y el final o sea a mí todo el subplot político bueno político con el político me pareció muy bueno pero después todo lo del medio me pareció que sobraba completamente como que de última lo bancaba si hubiese sido ellos simplemente dando vueltas a una plaza hablando pero no entiendo ¿qué sobraba para vos por ejemplo? no todo para mí es una película que está llena de referencias de tecnicismo de cosas que a mí me alezcan porque justamente lo que funcionaba en la película para mí era el minimalismo de cómo ellos se encontraban y se desencontraban con cosas muy pequeñas y también creo que cuando hacen cosas muy grandes para su relación queda medio duro sin contar bueno el final que es necesario o si vamos a tener un punto de vista ese optimista que bueno eligió ese punto de vista y Van Gogh que lo haya llevado algo así bueno diferimos es así la vida ¿se acuerdan que al principio dije que tenía algo que ver una película que era esta el bueno el malo y el feo y Milano 9 calibre calibre 9 y es que en el cine esto ojo presten atención anótenselo porque esto es una verdad revelada les estoy dando mucha información tengan cuidado en el cine los adultos no corren ¿entendieron? los adultos no corren ¿entienden? en sí en general como que ninguna persona corre pero que se yo bueno vos porque no me viste correr el bondi el otro día boludo fue una travesía haber tomado ese 22 lleno que no corren te quiero ver ahí en avenida libertador o la pico te corto yo cuando me di la segunda vacuna fui a tenía que ir caminar como una cuadra y veo así y tuve que salir corriendo corrí una cuadra y cuando subí al bondi el tipo el conductor me dice y pega la vacuna no cuando tenía colgado el bondi ahí por electromagnética puro bueno lo que decía y acá en Milano no de calibre calibre 9 o como se llame no sé el tipo en un momento como que se da cuenta que tiene que ir a buscar algo y empieza a correr empieza a correr correr pero como si fuese la última oportunidad de su vida y en el bueno el malo y el feo lo mismo tiene que correr por su vida no sino por el tesoro más grande que vio jamás y que le va a cambiar la vida y en esta está la cuestión esta de corro porque tengo que ir a buscar el pibe este a la policía y que no sé qué le va a pasar que también está muy vinculado con la juventud con esto de jaja no me importa nada y acá engancho para decir que como decirlo no no se queda demasiado en ningún punto porque digamos esto de ser una fantasía y no importa nada y jajaja y de repente meter un freno de mano y decir hey momento amigo los hippies tenemos que luchar por los derechos de no sé qué y meto la movida política y no sé qué y para mí eso no sé se me hizo como muy difícil de de soportarlo es como que no estoy entendiendo tu punto sí vuelve por favor qué punto exacto qué punto que como que se se mete en esta movida media de es una película puede pasar lo que sea al pibe lo meten preso pero jaja era mentira y en otras escenas capaz no sé no sé van o ahora pero lo de la política no me quedó claro cuál era lo que está lo que está queriendo decir que es como que se pone a hablar en serio o como che esto no es una película en la política no pero justamente tiene un punto eso porque ella después de que pasa la escena del camión y que ve que están todos jodiendo eh pito eh culo ahí con las sombras dice tipo che yo tengo 25 años y estos pibes tienen 16 o por ahí y dice bueno tengo que rumbear mi vida con algo más estructurado y ahí se mete en la política tiene un punto no es que a la mina por eso es un meme casi la escena en la que ella dice tipo no me acuerdo como se llamaba su personaje Alana era Alana siempre estuvo interesada en la política y tipo a la mina nunca se le había caído un pensamiento político tal vez nosotros no lo vimos en la peli durante todas las dos horas y se mete en la política como para intentar ver si su vida era por ahí y si realmente tipo podría podría encararse con algo serio en ese momento que después vuelve y se da cuenta que tenía que correr con el pibe o sea tiene todo un punto lo de la política no es que está sacado y si está sacado de la galera es justamente por eso porque está sacado de la galera para ella para ver qué recurso puede usar para ver si es por ahí su vida es por acá abuela otra cosa tengo una duda ¿vieron que hay un tipo rubio o que como que la cosa o acosa al tipo al jefe yo tengo muchas dudas y teorías porque para no entender cuál es el tipo rubio el tipo que está en la salida claro que es medio un taxi driver ah sospechaba que era gay el político y quería cacharlo creo es que para mí yo creo que capaz no estamos perdiendo algún tipo de referencia política más profunda porque puedo confesar algo ahora que dijiste que nos estamos perdiendo algo no sé si lo conté ya pero yo caí al cine a ver One Super Nightmare en Hollywood éramos dos personas en la sala capaz lo conté pero bueno va de vuelta yo no tenía idea lo que había pasado con Sharon Tate y todos los Manson yo terminé la película y dije wow qué peliculón increíble y tipo a los dos días me entero de toda la historia y dije ah no entendí un carajo entonces así que me perdí toda la subtrama de toda la historia y cómo Tarantino cambió literalmente la historia y cómo entenderla antes hubiera sido muy piola para poder sentirla más eso refirma mi punto anterior basta de referencias para que los cinéfilos yanquis que les gusta el siglo 70 se soben los genitales mutuamente pero eso capaz era historia tipo cultura general y yo de boluda no tengo idea de los Manson los payasos esos donde cae Argentina cultura general por favor ellos no hacen cine para Argentina a ver los niños argentinos hacen cine para Argentina así que yo lo que no no sé es si era justamente que había algún trasfondo con con esta pues el tipo era un político medio no voy a ser de izquierda porque no existía pero sí un tipo medio progre entonces yo lo que lo que querría saber es miran que personaje este el stalker tiene un 12 siempre ahí en la remera ah no lo vi no me di cuenta si en 12 querría decir algo si era algún tipo de símbolo ahí en cuanto esquionás o una cosa así porque me suena mucho ahí onda código 12 era algo y no sé si era justamente eso porque el tipo era gay o si era simplemente porque era una oposición al conservadurismo yankee o no sé un barra brava de la 12 también tranquila claro porque con un amigo lo hablamos que suena mucho a viste que acá en Argentina ponemos un falcon verde en una película claro y alguien que no tiene el contexto no entiende digamos en 12 decíamos viste capaz pero el tema es que yo creo que googleé algo así como 12 CIA y me cayó la febría de la casa y no abrigo nada como no habría que me puse muy contenta cuando vi la aparición de de Benny Safdie que tipazo un capo que tipazo que cara particular boludo le quiero dar un beso en la frente un tipazo si si 100% una cosa me parece que está como sobreexplicada la parte esa de estamos hablando de un misterio no sé qué que tu campaña de votación se basa en tus secretos o lo que no sabe lo que no sabe nadie y te amo no sé qué no es como demasiado demasiado para mí era necesario para ella todo ese ese diálogo con el tema de la homosexualidad fue tipo un un punto para ella tipo tanto la charla que tiene ahí con entre los dos como la la que después tiene con la pareja del político para mí era justo lo que le faltaba o sea como básicamente charlar de sus problemas con alguien y comprender que no sé si se puede estar peor o vos tenés la chance aprovechá y y anda que era mucho también un sentimiento medio positivo medio tuitero morita amor jugatela sí sí total total pero la peli es toda así es un correo anda a buscar no sé otra cosa si una persona te cara cada vez que puede y me parece no vale la pena y es más solo el final no es el final porque mañana le pinte y le cortará la cara chau conozco mucha gente que me manda mensajes yo incluso ¿so gorriado vos? un poco bueno sos un pelotudo deja ese gorriado si sos gorriado separate pelotudo y una cosa volviendo acá a la parte polémica de las edades es que acá me la juego yo también pero para mí en esta película no hay ningún tipo de diferencia de edad porque la tipa evidentemente tiene algún tipo de deficiencia más rápida porque es muy es la otra juventud es muy pelotuda muy muy pelotuda muy fuerte y él tiene esta cuestión medio de ser vivo pero pero está ahí para mí es más mérito de la pelotudad de ella que de la viveza del loco simplemente eso ah y para si no vos para mí esta peli se cierra con un siempre hay un roto para un descosido sin importar ¿vieron que hubo polémica por el tema del chiste de los asiáticos acá en esta película sí pero ni ni quise leer para no amargarme yo me acabé de risa ¿qué chiste de asiático? a mí que cambia a la señora y no que el tipo habla todo con acento asiático hablando en inglés pensando que eso es hablar en asiático en japonés creo que era la tipa no me acuerdo y la mina tipo habla en japonés y él como dice ah sí 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 y asi como que pasan dos escenas parece que la entiende y traduce después dice que no se habla japonés que es un chiste que a mi que usó muchas veces a pesar de que era pero que se guía a dos kilómetros que el tema es que yo esto teniendo en cuenta que Paul Thomas Anderson es un tipo mas o menos inteligente considero que es una persona que lo hizo digamos para que osea riéndose un poco de los yankees en todas las películas hacen como que hablan en otro idioma pero no están hablando en inglés con otro acento pero parece ser que los yankees y que algunos argentinos no entendieron que era un chiste esto entonces se reían de la china en vez del tipo como que cuando el tipo hablaba no se reían y se reían de la china me rompe la cabeza total a mi me rompe la cabeza no se como redactarlo sin que yo suene a vistas esos liberales que dicen no hay libertad de expresión pero como como haces un chiste osea que tenes que explicitar completamente tus intenciones para que se entienda que es un chiste en el que te queres burlar de justamente el personaje que tiene tipo todo el mambo racial no entiendo para mi se reentendía que el chabón es un bobo y fue tipo algo gracioso por el el desentendimiento general para mi tendría que terminar el chiste con un arre así se entiende le faltó tipo el paréntesis sin que me pregunto clarísimo pero bueno no sé si queda algo más para charlar de esta peli si jazgula que te pareció esto va a estar manipulado y a mi no me se va toda la discusión fuimos dos contra uno así que más vale que jazgula venga para mi lado o si no se pudre en la postproducción ahí está no jazgula está de mi lado me parece qué casualidad qué casualidad yo creo que nos estamos odiando algo igual o no qué hecho mierda que está John Penn boludo boludo literalmente iba a decir lo mismo no 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 me sacaste las las palabras de la boca igual no tardé dos escenas a reconocerlo yo a mí me hizo mal te juro que genuinamente me hizo mal porque yo estuve mucho tiempo enamorada de John Penn pero fuerte tipo creo que lo había visto en The Thin Red Line y de ahí dije no listo nuevo crash para toda la vida y cuando lo vi ahí dije no tipo está una pasa de uva tiene menos arrugas que John Penn boludo no me hizo pelota Milo si querés verlo joven te recomiendo que veas esta Fast Times Richmond High que es una pasamela por mensaje porque me la voy a olvidar acabo de ver es una super protagónico creo que es está el loco ahí en principios 80 con el pelo hasta la cintura más o menos tremendo Koso noticias primero tiene 61 años está medio hecho pelota está muy hecho pelota segundo sabían que John Penn tuvo que huir de Ucrania con todo el quilombo de la guerra porque estaba dirigiendo un documental y tuvo que caminar a pie así patita patita hasta la frontera con Polonia datazo que me echa dos cosas de las que hablamos que lo echaron no tuvo que huir están en guerra no pero él fue para eso iba a hacer un documental de la guerra como chiche pero en documental ah mira no tenía esa data pensé que estaba en documental justo en Ucrania y coincidió tremendo pero además John Penn creo que es una persona que suele hacer de esas ondas no me acuerdo si el tipo había caído a Haití o a no sé Japón después de un tsunami una cosa así como que suele meterse ahí medio en la boca del lobo me acuerdo si pero lo hace como para que hacer documental no sé es una cosa mía rara es un tiene un cantón de Youtube ahí es un turro y te va a votar la desgracia del tercer mundo para decir you say bab negritos good pero bueno es más que la mayoría ah iba a contar algo que empezaste este año y que lo recomiendo mucho porque no me acuerdo que el otro día Dere contó que tenía una libretita y dije espere que voy a chequear la libreta no sé qué onda y yo dije che es muy buena porque yo no me acuerdo ni la mitad de las cosas que veo y nada empecé el hábito de anotar cosas en una libreta cuando veo pelis tipo digo no mira esto que piola tú que anoto así que gracias Dere por hacerme interpelarme indirectamente para anotar cosas así pude hablar varias relaciones de corrido hoy con la del uso y con la de la cocina bien viste es clave es clave sí sí al cine no llevo la libreta y fui al cine a ver licor y pizza y no anoté nada así que por eso capaz hoy no pude defender la capa y espada pero se aclaró yo tengo dos cosas para decir la primera es que esta película puede ser el primer clavo en el ataúd del director ay callate bache callate ay dios que bronca que me da boludo no puede ser porque la bronca tengo por favor dejame no no te dejo porque como pasa con Scorsese que viene haciendo verga tras verga después de haber hecho muy buenas películas ¿cómo? lo mismo puede pasar acá vos cuando haces una buena película la gente te empieza a aplaudir y cuando te empiezas y te siguen aplaudiendo cuando haces una pija estás perdido estás muerto estoy de acuerdo necesita que algún amigo que le ponga la mano al hombro le diga Paul no es por acá pues si no pasa lo mismo Tarantino que Tarantino gana el palma de oro y dice bueno eso es lo que quiero y no tuvo a nadie que le diga che hermano acepte una película que no sea de mierda alguna vez por favor y siga haciendo películas de mierda hace 25 años a mi me gustan las películas yo soy un film bro que van como un Tarantino la última no la última me encantó la puta madre la anterior pero inmirable ¿cuál era la anterior? James Full Days ¿28? sí ah en los 8 bueno sí lo tocho pasó ahí sin pegas ni gloria pero tampoco es inmirable es que en pegas ni gloria es un inmirable inmirable la peor película la película que peor la pasé viendo en mi vida probablemente 3 horas no qué hijo de puta no 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 che bache ¿cuáles son las malas de Scorsese? según vos a mí la que no me gustó fue Hugo Silence no no Silence para para le sobró un plan a Silence pero yo la van no la vi pero le tengo muchas ganas de ver escuché cosas muy piolas de Silence ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? yo te digo una cosa acá tengo otro secreto del cine anótenlo si ustedes van a demostrar el paso del tiempo con el paso del tiempo es como más por más menos es básico Borges decía si querés describir no ¿cómo era? si querés contar algo no lo escribas sino bueno no me acuerdo qué pingo decía Borges no sé pasa que viste que es todo escritura claro pero era tipo no lo describas con palabras sino como bueno no sé qué decía Borges me estoy enredando pero me acuerdo que me habían corregido eso tipo y me corrigieron con una frase de Borges y dijeron no no pero estás describiendo mucho lo que querés contar tipo contalo de una o no sé como bien dicho te doy cuenta y otra cosa hay un problema que pasa en todas las películas en las que torturan al protagonista es que te muestran la tortura de principio a fin y es una tortura en sí ver como el tipo se queja durante no sé 20 minutos 30 minutos una hora bueno pero boludo vos pensás que hay gente que escucha un podcast escuchando un tipo que se queja de cómo se quejan los tipos en las películas y escucha una hora y pico de eso no pero fuera de joda en todas las jachico jachico lo mismo es ese es el factor jachico no iba a decir que también sobre licores pizza que tiene un par de chistes que me gustaron bastante el tema este de que rompe el auto a palazos y se le para el auto el camión muy bueno muy bueno si si iba a decir algo más ay no puede ser muy extraño ver una película de este loco con actores tan poco de de Paul Thomas Anderson no si viste el cameo a John C. Reilly no creo que no bueno cuando van ahí a la feria hay un Frankenstein disfrazado ese disfrazado es John C. Reilly está ahí de fondo quien es el que tiene como cara de chancho como la que la cara es muy chica para todo el rostro si 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 ese es gracioso yo cuando le dije no no mira mira entendí esa referencia hay tipo la foto de Capri señalando viste con la remera de boca Tom White perdió su voz impresionante igual ahora estoy haciendo lo que me quejo que hace Paul Thomas Anderson y estoy haciendo todas las referencias a actores malísimos pero bueno no importa que Tom White que es el que hace el director que le lo alienta a John Penn era una de las personas con mejores voces vivas pero un tipo muy fumador y muy adicto al borbón dos tenía la voz destruida y era cantante entonces tenía una cosa así toda voz que te imponía y ahora tenía voz de viejito no sé qué pasó no qué terrible como Steve viste el de Jackass Steve que perdió la voz también no me acuerdo en qué golpe se le cortaron las cuerdas vocales tuvo un re quilombo ahora habla como todo ahora tiene que hacer como una voz gutural ahí medio raro el otro día fue ver la nueva de Jackass increíble muy bueno dicen que a uno a uno lo rasgaron sí a Bam a Bam Margera Bam Margera no sé cómo se dice porque ese después de que murió Ryan Dunn quedó muy hecho pelota porque eran re mejores amigos super amiguis y nada se metió ahí en las drogas el alcohol y uno de los puntos del contrato era justamente no caer drogado borracho y como estaba también todo el quilombo del COVID lo grabaron ahí estaban como súper estrictos con todo y el chabón caía hecho pelota ¿entonces esta gente hace todas las cosas sobrio? nada no puede ser la nueva sí de las anteriores los mismos cuentan que para nada y había escuchado que se habían como hecho adictos a los calmantes también sí Stevie O se tuvo que hacer toda una desintoxicación terrible ahora está súper sanito agua agua y vegetales pero sí así también perdió todo perdió tipo no sé se quebró todo lo que te imagines en esta peli también se quebró el brazo y Johnny Knoxville también se quebró un par de cosas y las costillas no sé qué pero en general es increíble que esa gente siga viva tipo la cantidad de cosas rotas que tiene yo no me voy a olvidar más que creo que en la película en una de las películas están acá en Argentina grabando y dice bueno yo voy a hacer esto para que en un futuro pueda decir que no a otra cosa y va y se toma la leche del toro o del caballo no puedo bueno en la nueva está la misma secuencia pero con semen de cerdo y se lo toma el otro que no me acuerdo el nombre party no sé cuánta ay no boludo me va a errar cada seis no no terrible hay muchos muchos penes en la película muchísimos tipo no sé si demasiados pero muchísimos pero humanos sí sí humanos como te los imagines pintados aplastados al aire tapados con abejas con moretones con sangre literal como te lo imaginas probablemente aparezca en ya así que nada recomendada y ahora tengo algo que decirles me acordé de una cosa que tenía que decir y la voy a decir estuve averiguando sobre métodos de meditación porque estaba un poco ansioso muchas cosas en la mente y descubrí una cosa media loca que también hace como los militares cuando se tienen que dormir hace rato no es increíble yo estaba tipo maravillada con que bache y meditación estén juntos en la misma oración y después entró la palabra militares y dije ah venía por ahí claro sí no mentira hay una técnica que se llama 478 que vos la haces y al rato estás durmiendo te lo juro por mi vida se basa en respirar para adentro 4 segundos aguantar el aire 7 y largarlo 8 y así te juro que te quedas dormido creo que tiene que ver con que le falta oxígeno al cerebro pero es función de verdad me te imaginaba H desmayado y con la con la cortina de baño como mero dicen que la cortina le da poderes sexuales fuera de todas funcionaba mucho nada más también se puede probar con un fuerte golpe en la cabeza en la parte de atrás o en la silla eh jazgula jazgula vení vení eh decí no sé saludar a la gente ¿qué te pareció? ¿cómo la pasaste? no voy a dejar de ser extraño por más que lo hagamos cinco veces no no qué capo jazgula no podemos ir bueno cerramos metimos un horito a cincuenta bastante bien hizo un mal y los diez minutos de jazgula hablando sí total el monólogo de jazgula filosófico existencialista increíble bueno sin más nada para decir este fue el capítulo de esta semana no sabemos cuándo va a salir el siguiente probablemente en dos semanas así que nos estaremos escuchando ahí les recordamos que tenemos redes sociales nos encuentran como alfilo del cine tanto en twitter instagram youtube spotify y anchor así que bueno que tengan que tengan una linda semana y nos estamos escuchando cuando salgamos chau 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 chau